Nunca bastará cada momento para significar los sucesos del 5 de septiembre de 1957. Es por ello que adentrarnos en esas horas de rojo y negro que acompañaron a nuestra ciudad es nuestro deber. El comandante siempre que yo en la juventud. La juventud es la continuidad del legado histórico de la revolución. La juventud desde su magno hacer, desde su magna capacidad estará decidida a darlo todo y a enfrentar en cada uno de los escenarios la lucha por seguir adelante y por continuar nuestro proceso, nuestro legado. Así combatientes de la gesta citadina compartieron sus testimonios con vecinos de reparto Pastorita, ocasión para que las nuevas generaciones tuvieran ese acercamiento con los jóvenes que en aquel entonces inscribieran sus días en la memoria patria de Cienfuegos. Yo mismo era de la célula 25 San Lázaro Obulqui y allí llegamos. Después de la distribución me tocó la accional en la parte del Parque Martín, allí en la parte de la calle San Carlos, en la esquina de San Carlos y Santa Isabel. Allí me ubicaron de enlace del jefe de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio, que era el que estaba al frente en el parque de nosotros. Enlace quiere decir, me enviaba mensajes a las diferentes posiciones con mensajes y yo le traía de las diferentes posiciones a él mensajes también. Y así se desarrolló durante todo el día, alrededor de las 2 y 30 de la tarde o las 3, fue que nos enteramos que era aquí nada más en Cienfuegos. Pero bueno, ya estábamos ahí, había que, lo que fuera, si nos costaba la vida, bueno. Los Cienfuegos comprometidos, los Cienfuegos cederistas, estaremos en la primera fila y en el primer pie de combate para con nuestra revolución, para con los comités de defensa de la Revolución Cubana. Sobradas inspiraciones de hombres que Cienfuegos y Cuba recuerdan y como fieles testigos también agradecen cada 5 de septiembre. Juniel González Hernández, Notisur.